El día 11 de septiembre estamos aquí en la agencia Villa María viendo a algunos pasajeros que están dirigiendo hoy, ¿no? Especialmente a la familia Graviel. Bueno, aquí apreciamos a la familia Graviel, que en su mayoría están viajando a Hoyolo. Acá están Rafael, el otro... ¿Tu nombre? César, Gustavo, Alfonso, Jaime, Juli y Carlos. Y aquí estamos en uno de los buses de Santa Clara, donde apreciamos hoyolinos y sobre todo a la hermandad que está viajando con destino a Hoyolo. ¿Su nombre es mi amigo? Para ahí Nereya Humala. Para ahí Nereya Humala, que también se va acompañado así. ¿Ella es? La de Juan Arcos Alcarras. La de Juan Arcos Alcarras. Ajá. Voy a conocer la casa de mi padre en Hoyolo. Oya, qué bueno. Estoy regresando después de 56 años. Después de 56 años. El día de hoy Nereya Humala. Claro, nos vamos entonces a Hoyolo. Aquí más señorinos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Contentos? Contento. Con la ilusión de ver la fiesta, disfrutar la fiesta. Seis de la mañana y ya nos encontramos en Cuyo. Marionita, Marionita, muchachos de mi Marionita. Este es el panorama de Incuyo. Seis de la mañana. Y está haciendo un tremendo frío. Marionita, Marionita, Marionita. Asinya papo, ahí la tienda busca en mí. Es que hay que agarrar de parís y hay un bulso. Asinya papo, ahí la tienda busca en mí. Es que hay que agarrar de parís y hay un bulso. Triguenita, Triguenita, ya está mi Triguenita 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 Triguenita, ya está mi Triguenita, ya está mi Triguenita Triguenita, ya está mi Triguenita, ya está mi Triguenita Y en mi y en mi I'm a batalla y acuillas no me Caruya está pic quieta y acelera imandar Masa da tucca y bucaja Durante un filo y ingles ya Aziz chay nata buya wai Aziz chay nata wai wai Más anda buka y buka ya, duran tu hili y lucha Así es chay nata tuya wai, así es chay nata wai Más anda buka ya, duran tu hili y lucha Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarte? ¿Por qué piensas abandonarte? ¿Por qué piensas abandonarte? Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio Para el hombre y el gracioso, todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede Entregar mi vida te hiciera Entregar mi vida te hiciera A ver si de esta manera se acaba la resistencia A ver si de esta manera se acaba la resistencia Más anda buka ya, duran tu hili y lucha Separarte de un solo mío Qué triste había sido, paisanita Separarte de un solo mío A ver si te saldrá, se acaba de ir a mi existencia A ver si te saldrá, se acaba de ir a mi existencia ¡Eso! A ver si te saldrá, se acaba de ir a mi existencia ¡Este amor maldito vendido me tiene! 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 ¡Quisiera morirme para no olvidarte! ¡Quisiera morirme para no olvidarte! Luego sepultarme dentro de tu pecho Luego sepultarme dentro de tu pecho Hasta la tierra que yo piso Y ahora por mí, por un muchacho güerasito Con más razón Hasta la tierra que yo piso Y ahora por mí, por un muchacho tan casito Con más razón Bueno, acabamos de llegar a Ayolo Y apreciamos a todos los pasajeros Están descendiendo el carro y reclamando sus paquetes Y este es el primer panorama de Ayolo Gracias por ver el video Gracias por ver el video